Documentos de fenómenos extraños, cosas que se mueven solas, fantasmas, entes, brujas y mucho más. Puede darte una buena dosis de adrenalina si te gusta este tipo de entretenimiento. Pero créeme si te digo que cuando te toque experimentar por ti mismo un hecho paranormal, esa dosis de adrenalina no será nada agradable hoy. Me acompañarás nuevamente en un recorrido donde veremos fenómenos poltergeist en una casa poseída. Esto y más registros paranormales que no te dejarán dormir esta noche. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Está de más recalcar el riesgo que corran los que se dedican a exploraciones urbanas. Esto lo tenía claro el propietario del canal de Urban Project, ya que decidió hace muy poco indagar en este tipo de actividades. En el video subido el 11 de enero de este año, hace un recorrido en una granja abandonada. En ella, en ella, se adentra en una casa donde no pasaría mucho tiempo en suceder algo extraño. No, 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 no. No, 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 no. Este sujeto baja rápidamente al escuchar el ruido. Y al llegar, parece evidenciarse que alguien lanzó esa pelota. Pero, ¿quién? Fácilmente pudo ser un acompañante que no vemos en cámara. Pues teniendo en cuenta que este canal es nuevo, esto podría ser un montaje para llamar la atención. De todas formas, tú serás el juez en los comentarios. Ya son muchos los videos de cosas extrañas subidas a la plataforma de TikTok. La usuaria Blumon, desde México, me hizo saber de uno de ellos. Me cuenta que, navegando a través de la app, se topó con el video de King Pablo. Él estaba en una casa abandonada. Y presta atención a lo que aparece detrás de él. Oigan, venía manejando y me topé con esta casa abandonada. Y se ve de terror. Entonces, como hoy es Halloween, se me ocurrió que en la noche puedo venir y puedo asustar a personas que vayan caminando por la calle. Me da mucho miedo entrar, pero lo voy a hacer por ustedes. Quiero ver qué hay adentro. Oigan, la neta, la casa sí de un buen de miedo, pero yo creo que sí puedo hacer aquí bromas en la noche. No manches. No estoy bromeando. Si siento escalofríos que están en esta casa, yo creo que ya me voy a salir. Oigan, la neta, la casa sí de un buen de miedo, pero yo creo que sí puedo hacer aquí bromas en la noche. Es una persona completamente cubierta de negro. Alguien disfrazado. Un ser sombra. Opina. ¿Qué crees tú que es esto que se desplazó rápidamente hacia la otra habitación? Sin importar lo que opines, podemos concordar que es bastante escabroso, ¿verdad? El propietario del canal Software Afterlife Paranormal TV es bastante valiente y temerario, ya que cualquiera no se atrevería a explorar un hotel abandonado a las 3 de la mañana. Esto fue precisamente lo que hizo este youtuber en el video subido a principios de enero de este año, las 3 de la mañana. Es mito de muchas leyendas y más de uno alega que es una hora cargada de malas energías. No tardaría mucho en comprobarlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dos veces se escuchan ruidos que perturban a este chico Pero el primero sorprende bastante Por lo estruendoso que es Al parecer, algo quería ahuyentarlo del lugar La verdad, no sé cómo hizo para mantener la calma Y no salir corriendo al instante de ahí ¿Y tú? ¿Qué tan valiente eres? Colocar una cámara de seguridad en tu casa Puede ser sinónimo de seguridad y no de angustia Pero esto segundo Fue lo que experimentó la familia dueña del siguiente metraje Donde se puede notar cosas muy extrañas en la sala de estar Cuando ellos no estaban Donde se puede notar cosas muy extrañas en la sala de estar Es aterrador ver cómo el televisor se enciende y se apaga varias veces en el video También se puede ver claramente cómo el control remoto se mueve solo Pero sin duda, lo más escalofriante Esperen el reflejo del televisor Cómo alguien o algo camina por la sala Cuando vemos al mismo tiempo que no hay nadie Te pregunto ¿Sabes lo que sucede en tu casa cuando tú no estás? Si este video te ha gustado Te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Especialmente desde mi Facebook Y hoy le damos la bienvenida a los miembros del canal José Cano Contreras Relatos Gamer92 Master Gamer180 Paola Díaz Galvez José Luis Aponte Jonathan Galván Luis Abraham El Fercho Loco Jesús López López Josué Díaz Estefanía Céspedes Ángel Cetina Blocks Jesús Alvarado Efraín Arana Emmanuel Anaya Brian El Loco Mixi Miranda Rubén Cañizares Y Hikari Morales Y un fuerte abrazo a MasterGamer180 Por donar 10 pesos en uno de los videos En el Super Chat También te invito a mi Instagram Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas Esta podría salir en los próximos videos Sin más nada que decir Los dejo con el puesto número 1 Mi nombre es Danny Phantom Gracias por ver La maldad No solo se consigue en entidades paranormales directamente Muchas veces Esta maldad Está realmente en los corazones del ser humano El siguiente hecho Sucedió cerca de la capital de Venezuela Justamente En La Guaira Las que ves muy sonrientes en la fotografía Eran las mejores amigas La de la izquierda Si su amiga de quien está detrás de ella No por motivos de empatía o sociabilidad Sino porque esta Escondía un secreto turbio que ella descubrió Salía con su novio a escondidas Hay que detenerse a pensar por un momento La sangre fría y el corazón helado que hay que tener Para simular un cariño nato y genuino Mientras por la espalda Está orquestando Un conjuro de brujería Para acabar con la vida de esta persona Esta chica que ves en pantalla Con ayuda de una bruja Usando prendas de la chica Y objetos como un cepillo de dientes La entregó A un muerto en el cementerio de La Guaira Además Y esto es lo más fuerte Habilmente Se las arregló para colocar en su comida Tierra de muerto Y pequeñas partes de sus huesos rayados El resultado Aunque no fue rápido Fue la degeneración total de la chica A tal punto Que se volvió irreconocible para su propia familia Los allegados y los conocidos Dan fe De que lo que estoy contando Es completamente real Verga marica Una carajita de 15 años Le hizo una brujería A la otra chamita Por prendas de vestir Por cuchillos Tenedores Llenas de salida Se la dieron un muerto En el cementerio de La Guaira Aparte de eso Le dieron de comer Arena de muerto Y hueso rayado Y la carajita Se puso así como la oveja en el video Y hoy se murió la carajita Papi te lo juro O sea te lo puedo jurar Por quien tú quieras Y habilidosa Y se llama Ya mala huevón Agarró Y se hizo amiga de la chama Marico Y la otra carajita Comiéndose el lío Pues como que Verga Me está invitando Para que me estoy comiendo el marido Una dinastia Me imagino yo Pues Esta pelada Le hizo una comida hermano Y en la misma comida Mamá huevo Le 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 puso tierra Un poquitico de tierra Del muerto Y un estilí de hueso Viste como le vendió El alma al muerto Se la comió viva Mamá huevo Se la comió viva Se lo dio a mi padrino Ahorita Que lo que es el mío En que andamos nosotros Hasta cuando el mundo malo Y tal Yo ando impactado Yaguarín Por mi madre esa Ando impactado hermano Cuesta de creer Lo que te voy a contar Porque No sé Las personas creyentes En mi espiritismo Pero Pude ver el video Donde la niña Estaba poseída Vive a dos casas De mi casa La vi crecer Fue impresionante Verla pálida O sea Apagada totalmente Con ganas de Se volteaba Se temblaba Da la casualidad Que hoy La niña muere Porque ya la familia Sabía Quién le había Hecho el daño Pero solo que La niñita La que le había Hecho el daño Estaba oculta Y hoy fue Me imagino Que el cargo De conciencia No la dejaba En paz Y bueno La familia Se volvió loca La agarraron Entre las tías La cayeron A coñazo Y la carejita Dijo Sí, sí Yo voy a hablar De la niña Porque es una niña Aceptó De que Con cosas De uso personal Como ropa Enterraron Se la entregaron A un muerto En el cementerio De La Guaira Y bueno Lo cierto fue Que mataron A esa niña Con brujería Con brujería mala Te estoy mintiendo Porque Escuché los gritos Era las doce De la noche Y ella empezaba A pegar gritos Y gritos Y gritos Y gritos Y le preguntaba El nombre Del muerto Y era horrible Era horrible De verdad Que bueno Lamentablemente La niña murió A los 15 años Y esto tiene el barrio Y creo que A la Guaira Conmovida Está bien Estamos de acuerdo En que la chica Cometió un error Era amante Del novio De la otra chica Pero Ese hecho Era suficiente Para conjurarle Un embrujo Que le llevaría De esto A esto Según cuentan Las personas Más cercanas Esta chica Sufrió poco a poco Como supuestamente Este muerto Se la empezó A comer Desde dentro No volvió a comer No volvió a hablar No volvió a caminar Se degeneró Por completo Hasta que finalmente Esta misma semana Pereció Al parecer La chica Que hizo esto Empezó a tener Remordimiento Y confesó Hecho que llevó A la familia A reclamarle Pidiendo explicaciones Sin duda alguna Un hecho Un hecho que nos pone A pensar Que la maldad Existe Que es real Así que Ten cuidado Con quien Haces amistades Y a quien Le regalas Tu confianza Porque la envidia La venganza La avaricia O simplemente El odio Puede llevar A una persona A embrujarte Y causarte La muerte Más horrible Que puedas imaginar Ahora Quisiera medir Su interés Sobre este tema Y si llegamos A 10 mil likes En este video Y todo aquel Que no está suscrito A este canal Se suscribe Subiré una segunda parte Viajando a la Guaira Donde analizaremos Qué fue lo que pasó Y cómo concluyó Este caso También Los invito A seguirme En mi Instagram Ya que allí Podrían ver Un adelanto No sé Qué pienses Tú al respecto Yo solo puedo Decirte Que este mundo Esconde un sinfín De historias Y hechos Que aún no conocemos Por eso te pido Que me ayudes A recopilar Los casos Más impactantes Y terroríficos De internet Si tú posees Material paranormal O que dé miedo No dudes En enviármelo A mi correo electrónico Contacto Dannyphantom Arroba Gmail Punto com O si lo prefieres También me puedes Hacer llegar Tus evidencias A través de mi página De Facebook O Instagram Recuerda que te dejo Mi número de WhatsApp En el primer comentario Igualmente Te invito a formar Parte de los miembros Del canal Función que encontrarás Justo al lado Del botón de suscribir Con la membresía Obtendrás distintas recompensas Como saludarte En todos los videos Del mes Si eres miembro De la familia Phantom Si perteneces A los phantoms De plata Podrás ver Otras cámaras Y mucho contenido Inédito Que no saldrá En el canal Únete A los miembros Del canal Y se parte De la familia Phantom Soy Danny Gracias Por ver Estamos ya aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!